¿Qué hacer en Cancún? Agenda del fin de semana 24, 25 y 26 de febrero. Disfruta de un fin de semana con múltiples actividades en la ciudad, con espectáculos de calidad y festivales de baile y música. Este fin de semana está lleno de actividades para disfrutar con amigos o con la familia. Del viernes al domingo habrá presentaciones, baile, comedia y mucha fiesta en Cancún y ciudades cercanas. Están preparadas varias actividades culturales y artísticas en diferentes escenarios distribuidos en diversos puntos de la ciudad. Viernes 24, Masterclass de doblaje, ubicado en el Planetario de Cancún, a las 16 horas. Costo desde $450 pesos. Compra tus boletos en boletopolis.com. Open Mic Stand Up Comedy, Cervecería León, a las 21 horas. La entrada es libre, se cobra consumo. Sábado 25, Mariachi Vargas de Tecalitlán, ubicado en Teatro de Cancún, a las 20.30 horas. Desde $640 pesos. Boletos en tus boletos MX. Pronto Ternura Infinita. Centro Cultural Ixbalanqué, a las 20 horas. La entrada tiene un costo de $150 pesos. Domingo 26. Circo García Hermanos. Explanada Cancún Mall, a las 16, 18 y 20 horas. Entrada desde $100 pesos. Para más información en taquilla. División Minúscula en Concierto, ubicado en Auditorio Stoa, a las 21 horas. Entrada desde $600 pesos. Compra tus boletos en arema.mx. ¿A cuál de estos eventos te gustaría asistir? Síguenos en La Verdad Noticias para mantenerte informado.